Para poder sincronizar nuestro modelo Active2 con nuestro celular lo primero que debemos hacer es instalar una aplicación a nuestro teléfono la cual lleva por nombre SZOS entonces una vez instalada nosotros la vamos a abrir nos va a tirar este menú y acá la vamos a dar a aceptar la vamos a dar a aceptar a todo acá nos dice que nos podemos registrar gratis la vamos a dar que sí esperamos a que nos abra la aplicación entonces empezamos a darle permitir a todo una vez hecho esto nosotros nos vamos a donde dice dispositivos y acá en los tres puntos nos vamos a escanear le vamos a dar en permitir luego de esto nos vamos a nuestro reloj y en nuestro reloj deslizamos de izquierda a derecha y nos va a aparecer este icono moradito arriba no, el segundo sería el icono blanco este de acá entonces lo seleccionamos listo entonces lo que vamos a hacer es escanear con esta pantalla que nos tiró la aplicación entonces lo ponemos en medio escaneamos y nos va a decir emparejando esperamos a que se empareje acá nos pide la opción para poder sacar y recibir las llamadas por medio del bluetooth la vamos a dar permitir y emparejar entonces una vez esté configurado la vamos a dar completar y como podemos darnos cuenta acá ya nos aparece conectado entonces vamos a abrirlo vamos a esperar a que cargue el reloj y sus características y acá ya me está tirando los fondos de pantalla y las configuraciones entonces lo primero que debemos hacer es para nosotros recibir nuestras notificaciones sería irnos acá en mensajes al final vamos a darle en la primera opción y nos va a tirar esta casilla la vamos a dar en setting y vamos a activar para que nuestra aplicación pueda recibir las notificaciones siempre permitir regresamos a la aplicación y ahora sí ya podemos ir activando whatsapp, facebook, instagram, gmail, twitter y todas las demás si queremos recibir alguna otra le damos acá en la última opción entonces nos va a recibir todas las notificaciones que nos llegue a nuestro celular hacemos la prueba para ver si ya se pueden sacar las llamadas vamos a marcar cualquier número vamos a llamar y como nos podemos dar cuenta ya sale la llamada en la opción acá de watch face es donde nosotros podemos elegir cualquier otro fondo de pantalla para poder cambiarlo a nuestro reloj podemos sincronizar cualquiera de todos los que traigan acá únicamente la vamos a instalar y lo va a pasar al reloj como podemos ver tenemos bastante variedad y estilos entonces esos serían los únicos pasos para poder sincronizar nuestro modelo Active 2 vamos a ver vamos a ver